¿Cómo transformar nuestra percepción de manera positiva para nuestras vidas? Es lo que revisamos el día de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 645. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios y ser felices y vivir apasionadamente de lo que nos gusta. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha, ¿no es cierto? Y hoy ya saben, es viernes, por fin viernes y el cuerpo lo sabe. Siempre hablamos de equilibrio emprendedor y cómo podremos ser mejores personas, ser mejores emprendedores y en general ser felices como seres humanos, ¿no? Hoy hablamos sobre cómo transformar tu percepción. Y de hecho, quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que se han dado cuenta que tenían algún, digamos que un mal hábito y comienzan a trabajar en ello. A veces esto es difícil de identificar. Normalmente, digamos que no todo el mundo, pero en general actuamos de manera inconsciente o si somos conscientes, a veces nos cuesta cambiar ese mal hábito. Pero bueno, a todas aquellas personas que están en esta lucha de ir mejorando y ser más óptimos, más felices, incorporando nuevos hábitos, va dedicado el podcast. Bueno, porque hoy vamos a hablar sobre la transformación de la percepción, ¿sí? Pero claro, no sin antes siempre invitarles a que si quieren participar en el podcast, pues lo pueden hacer si quieren, si tienen algún proyecto y quieren que les entrevistemos, dentro de cateman.com slash contactar lo pueden hacer. Pueden dejarnos ahí sus sugerencias, sus casos de éxito para poderles entrevistar o sugerirnos temas. Estaremos realmente contentos de que nos ayuden con ese feedback que nosotros lo valoramos muchísimo. Todo lo que la gente que nos escucha al otro lado nos puede aportar será siempre de gran valor. Y bueno, hoy viernes estamos hablando sobre, ya saben que estamos haciendo un recorrido sobre este maravilloso libro que es El Súper Cerebro de Deepak Chopra, donde hemos revisado muchos temas sobre cómo hacer que nuestro cerebro normalmente, un cerebro común se vuelva un súper cerebro, a través de identificar los usuarios internos que tenemos y cómo controlar los paradigmas, formas de cómo adaptarnos al cambio. En fin, muchas cosas hemos revisado. Echar un vistazo a todos los episodios del día viernes hablan al respecto de esto, ¿no? Bueno, vamos a entrar en materia. Y es que aprender a transformar nuestra percepción realmente de manera positiva va a ser que veamos, como decía igual Stephen Covey, nos pongamos unos lentes, cambiemos de lentes y veamos el escenario de un contexto diferente. Y a mí me encanta este dicho que dice, si un vaso que está a la mitad de agua, hay personas que lo pueden ver como medio vacío y hay otras que le ven como medio lleno. Esas percepciones son las que a lo largo del día van a hacer que tomamos diferentes decisiones, unas más acertadas que otras en nuestra vida, pero si nosotros trabajamos de manera consciente y vamos a entrar también en materia, hablar los diferentes estados en los que se encuentra nuestra mente, seremos capaces de tener más control sobre estas percepciones y sobre todo transformar esa percepción de nuestra vida en algo que realmente nos ayude a crecer, ¿sí? Y dentro de esto, ¿cómo podríamos mencionar que transformamos nuestra percepción? Bueno, primero, siendo responsables sobre nuestras experiencias. Yo no puedo decir, ah, es que por tu culpa me pasó esto o por fue, no sé, qué sé yo, cosas que a veces echamos la culpa a los demás o sobre todo no nos hacemos responsables, ¿ya? Si estás en el lugar que estás es porque fue la decisión o estás experimentando lo que estás experimentando, sea positivo o negativo en tu trabajo, con tu familia, la relación con tus hijos, pues ser responsable justamente de esas experiencias. ¿Cómo tú llegaste a eso? Seguramente fue por una serie de decisiones que tú tomaste, ¿no? Otra, y esto me parece tan genial, ser escéptico frente a, digamos, decisiones o cosas fijas, tanto que sean propias como comunes. Y aquí yo, muy respetuoso a toda la gente que es, digamos que con algún tipo de religión, pero de alguna manera uno llega a, cuando es niño sobre todo, a que le implanten pensamientos o formas de ver ya frijas, establecidas, ¿no es cierto? Y tú, bueno, eso es lo que a mí me ha pasado, conforme al tiempo, tú te vas dando cuenta que estas cosas, pues no necesariamente son así, o cuando investigas, identificas y ves que el mundo es de otra forma, comienzas a darte cuenta y por eso es ser escéptico entre algunos cuestionamientos o paradigmas ya de manera fija, a que la sociedad de pronto ya lo instaura como verdad. ¿Será así? Y de hecho, a veces en nuestra casa sabemos discutir muchísimo sobre el tema de, por ejemplo, la Edad Media y aquel, no recuerdo la expresión, si estoy bien, si es de los curantismos, es decir, cómo la religión católica detuvo mucho el crecimiento, el avance del conocimiento de la humanidad, porque había esta persecución de las, la persecución de brujas y todo, y que gente o mujeres que pensaban diferente, eran quemados sus libros o se vetaban ciertos libros, no se podía leer. Entonces, claro, cómo ciertas, ciertos dogmas, ciertos paradigmas, hacen que de pronto la sociedad se frene en ciertas áreas, y ahí es cuando yo te invito a que seas escéptico. O sea, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que aceptar esto como verdad? ¿Será verdad? Bueno, investiga de tus propias fuentes, analiza, saca tus propias conclusiones de manera consciente y mira si efectivamente estas reglas, digamos así, o estos paradigmas son realmente así, ¿no? Son estas, digamos que reacciones que tiene la gente ante cierta cosa, ¿no? Bueno, eso por un lado, confronta, y ahí viene la segunda, confrontar los viejos comportamientos. Esto nos lleva a que podamos tener comportamientos inconscientes. Hay una historia muy simpática de una persona que siempre cortaba las puntas de las tortillas o hacía algo y cortaba y decía, y bueno, el esposo le decía, ¿por qué cortas así? Dicía, porque mi mamá lo hace, o sea, siempre vi que ella hacía así y yo ya inconscientemente incorporo eso y van y, bueno, en esta inquietud le preguntan en otra reunión a la mamá, ¿por qué cortas así? Dicía, ah, es que yo veía que mi mamá hace así. Y regresan donde la abuelita y la abuelita dice, ¿por qué haces así? Bueno, porque yo tenía una sartén muy pequeña donde las puntas se me salían y para que no pase esto yo las cortaba. Cosas así, cosas de pronto tan simples, pero que a la larga sí comenzamos a adquirir comportamientos de pronto heredados de nuestros padres, de nuestro círculo cercano, que no necesariamente son, digamos, bueno, hablamos de la tortilla, pero es como, digamos, que superficial, ¿no? Pero asimismo podemos llegar a entender que tenemos ciertos comportamientos que no necesariamente son buenos y que los instalamos como de manera inconsciente, ¿sí? Otra, ser consciente de tus emociones. Mientras, y ya vamos a hablar más adelante, los diferentes estados de tu mente, inconsciente, consciente y autoconsciente, que son, pero ser consciente, es decir, darte cuenta lo que estás sintiendo, lo que estás experimentando y de dónde proviene. Aquí hay una rama, no sé si ciencia, que habla del mindfulness, donde tú tienes que ser consciente y trabajar esas emociones, ¿no? No negarlas. Si tienes enojo, frustración, miedo, no negar estas emociones y tratar de identificar de dónde provienen, porque ya vamos a ver que la idea sería trabajar en ellas. Examinar creencias nucleares. Nucleares menciona el libro donde dice mirar a contraluz y descarta a aquellas que te mantienen estancada. O sea, aquellas, por ejemplo, en enfoques de emprendimiento, no, es que yo no puedo, no, es que yo no tengo ningún don, o sea, no, no, a mí nada no se me va, no se me da bien. No, es que yo no podría ayudar a los demás. O donde, no, seguro voy a fracasar, esto no es para mí, yo tengo miedo, ¿qué dirá la gente de mí? Todas estas creencias, ándalas descartando que son negativas y te mantienen estancado y no te permiten cambiar y fluir. De hecho, el enfoque, sí, de la vida, el estancamiento, significa muerte, significa que vas quedándote mal. En cambio que si tú trabajas en un ambiente cambiante, pues vas a estar siempre en, justamente, en una actitud positiva y vibrando y viviendo de manera feliz, ¿no? Preguntarte también de qué parte de la realidad estás negando. Hay ciertas, de pronto, zonas oscuras cada cual podremos tener, cosas que hay cierta faceta de nuestra vida que no nos gustaría topar o que consideramos que es negativo. Bueno, pues, ponte y siéntete en la facilidad de consultar a la gente de tu alrededor a qué piensa de esta situación. Porque es, digamos, que la primera, el primer mecanismo que tengamos para identificar qué está percibiendo la gente y sin cuestionar y decir, no, no, es que tú estás pensando mal, porque no, no, no. Solo escucha, escucha y después haz este trabajo interno de mejorar esta situación, esta, digamos, parte negativa de tu vida, ¿no? Que puede ser de diferentes áreas, ¿no? Yo, por ejemplo, hay veces que yo tengo miedo al agua, pero así en cantidades industriales me refiero, por ejemplo, nadar. Yo nado, nado de manera normal, pero, o sea, digamos, nado de manera empírica, pero nunca tuve unas clases de natación y hay veces que cuando mis hijos me han querido enseñar a nadar con la cabeza metida en el agua, yo tengo ese problema, no puedo nadar y me desespero y me, esto a propósito de aquellas cosas o emociones que nos detienen. Entonces, entender por qué, por qué tenemos este miedo, ¿no? Y aprender a enfrentarlo. Pero bueno, practicar la empatía, esto es, esto es importante, ser empáticos con todas las personas que están a nuestro alrededor, ver el mundo con otros ojos y si tienes algún evento negativo, ver el lado positivo, ¿para qué te pasaron estas situaciones? Empatizar, tener relaciones, crear y no juzgar. Esto es importante y esto nos cuesta mucho, a mí también me cuesta mucho el saber que el juzgar a las personas no te ayuda, pero, bueno, a trabajar en ello, ¿no? Y bueno, todos los puntos que hemos hablado anteriormente se basan en que debemos tener conciencia o debemos saber que nuestra mente tiene tres estados. ¿Y cuáles son? Como les había dicho, inconsciente, consciente y autoconsciente. ¿El inconsciente qué es? Es cuando la mente recibe de forma pasiva un flujo constante de estímulos externos y que nosotros no hacemos nada ante ello, ni reaccionamos ni tenemos nada de creatividad. Es decir, llegan estos mensajes a nuestro inconsciente, ojo, llegan a nuestra mente, más bien dicho, de manera inconsciente y no hay un filtro donde digamos, no, esto está bien o esto, más bien, esto no lo quiero para mí, esto sí lo quiero, en fin. Lo que no pasa en un estado consciente, cuando estemos conscientes de lo que estamos viviendo, experimentando, hablando, compartiendo, cuando estamos actuando de manera consciente, prestamos atención a ese flujo de estímulos y seleccionamos, atención, y clasificamos, como decía, bueno, qué procesamos, qué no procesamos, qué no queremos para nosotros, qué rechazamos categóricamente y qué aceptamos. Normalmente, por ejemplo, yo cuando escucho noticias, a mí me gusta aprender el noticiero para escuchar un poco sobre la economía, sobre la política, qué está pasando en general, de modo de cosas positivas que se está haciendo en la sociedad, pero cuando comienzan, y lastimosamente, yo creo que ya todos los canales, acá en el Ecuador al menos, se han vuelto amarillistas, en el sentido que, sí, temas de violaciones, de asesinatos, de cosas negativas de la sociedad, o sea, yo en lo particular apago las noticias, paro y digo, no, esto no lo quiero, lastimosamente sé que hay, pero no me voy a quedar con esa sensación de negatividad, de que todo es malo, de que todo es triste, no, en el mundo hay tantas cosas buenas, y hay tantas personas y proyectos, como por ejemplo el que vamos a lanzar en 10 días, más o menos, una entrevista que hicimos a una mujer sobre mujeres a bordo, o sea, proyectos así que te motivan, que sí, sí hay, lastimosamente las noticias no lo sacan, entonces, claro, ahí te das cuenta de qué estímulos seleccionas y qué no, qué noticias quieres positivas y qué otras no, ¿sí? Así que de esto se trata. Y el último estado es el de autoconciencia, donde, atención, no sólo clasificamos las cuestiones o los estímulos, o las, digamos que lo que nos llega a nosotros, sino que adicional hacemos una retrospectiva, hacemos, regresamos hacia el pasado y vemos, bueno, ¿por qué, cómo esto es para mí? ¿O cómo logré hacer, llegar a este punto? En algunas entrevistas que me han hecho ya sobre cómo yo salí desde una crisis tan fatal, de una, algo tan negativo que pasó en mi vida, donde yo quebré, donde no veía el eBay, no veía la luz, me sentía en el hueco más profundo, y llegué ahora donde estoy, que tengo mucho por aportar, pero de alguna manera estoy encaminada en esa visión de mi vida. Claro, ahí, bueno, la gente me preguntaba, ¿cómo lo hiciste, no? Y fue, claro, el comenzar a darte cuenta qué cosas quieres para tu vida y qué cosas no. Por eso recuerdan que en algunos episodios hemos hablado sobre cómo tú visualizas y cómo tú clasificas estos pensamientos. Así que, bueno, con esta información, justamente de meditación, de pensar, de reflexionar, yo te invito ahora, que ya estamos viernes, a que pienses cómo están tus percepciones del mundo, cómo estás percibiéndolo, lo estás percibiendo en gris, lo estás percibiendo en multicolor, cómo lo estás percibiendo y eso cómo está afectando a tu vida. Así que, con esta reflexión nos quedamos. Recuerden, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por estar ahí, siempre por el corazoncito verde. Recuerden, compartan el contenido a alguien que le pueda servir. Es completamente gratuito y nos beneficiamos todos. En todo caso, mil gracias. Se les quiere mucho. Bendecido viernes y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio de seguramente con otra historia de éxito para reflejarnos en ella y aprender de ella sobre todo. Un fuerte abrazo. Se les quiere. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.